Bessi Alvarado, usted me puede explicar un poco, licenciada Bessi Alvarado, qué pasa con este Ferrari, creo que usted también la miro guapa aquí en la fotografía, ¿qué datos tiene usted de este vehículo? ¿Es verdadera esta información o qué pudo haber pasado con ese vehículo? Bueno, licenciado, mire, lo que sucede es que el decreto 194.2002 establece el pago de la tasa vehicular, que es el 2% sobre el valor del vehículo durante los primeros 5 años de circular en el país. Si este vehículo ya cumplió los 5 años de circular en el país, pasa a pagar la tasa de acuerdo al cilindraje del mismo. Entonces en las redes se ha estado circulando esta información de que el vehículo paga una tasa baja, pero como le digo, si el vehículo ya cumplió los 5 años, pasa a pagar de acuerdo al cilindraje, y si el vehículo tiene un cilindraje mayor a 2.501, la tasa que le corresponde son 2.200 lempiras más la tasa de la alcaldía. ¿Y por qué no le aparece el cobro de la alcaldía ahí en el monto total? En la consulta que han efectuado en la página del IP. Sí. ¿No aparece el cobro? Sí, nosotros estamos verificando ahorita la información y lo que sucede es que ya tiene pagada la tasa de la alcaldía. ¿Ya la tiene? Entonces, únicamente le sale el falto pendiente de la tasa del IP. Sí, ahora, hay un detalle, Bessy. Sí, Díaz. Es importante que quede claro esto, yo voy a revisar aquí. O sea, si yo compro un vehículo, los primeros 5 años pago bastante por la matrícula, ¿verdad? El 2% del valor. Así es, de acuerdo al... Sí, el 2% sobre el valor del vehículo. Si es comprado en el mercado interno, el 2% sobre el valor de factura. Si es importado, el 2% sobre el valor sí. Ajá. Y después de 5 años, si un carro es importado o comprado aquí, paga normal. Paga normal. Paga de acuerdo al cilindraje del vehículo. Ajá. Que el decreto, el artículo 8 del decreto 194 de 2002, ya establece la tabla para las placas particulares. Del cilindraje de 0 a 2.500, paga una tasa de 1.200. Y de 2.501 en adelante, 2.200 lempiras más la tasa principal. Eh, qué buena explicación. O sea, que ese carro, ahora solo hay que comprar Ferrari. Sí. Sí. Sí, porque después de 5 años. Sí, después de 5 años. ¿Cuánto pagaría ese carro? Bueno, yo creo que en cantidades, usted sí puede explicarme. Si un carro vale 2 millones de lempiras comprado en agencia, ¿cuánto le tocaría pagar? Si es el 2%. Para como... 40.000 lempiras. 40.000 lempiras. Si un carro vale 2 millones. Paga 40.000 lempiras los primeros 5 años de circular en el país. El primer año paga proporcional de la fecha de circulación hasta el 31 de diciembre. Sí, pero tengo mis dudas. Los siguientes años, el valor completo. ¿Va bajándose unos años o son 5 años? 5 años fijos. El primer año es proporcional de acuerdo a la fecha en que entró, porque si ya entra en noviembre o diciembre, paga solo los últimos meses. Los dos meses. Ahora, y este carro, como es lógico, no es comprado aquí porque hasta hace poco traen algunos Ferraris para vender aquí nuevos. No, hombre. Si ese carro es importado, también paga 5 años sobre el valor CID. Así es. En otras palabras, si ese carro lo compró esa persona en los Estados Unidos por unos 30.000 dólares. ¡Wow! ¿Sí? Lo ingresa al país, va a pagar por lo que le costó allá. Por el valor CID, que es el costo del vehículo más el plete más el seguro. Costo, plete y seguro. ¿Y este carro qué año es? ¿Quiere decir que ese carro tiene más de 5 años de estar circulando en el país? ¿Tiene más de 5 años el carro? Así es, sí tiene más de 5 años de circular en el país. Gracias.